Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Sí chicos, estoy en otra localización diferente, estoy en mi salón y es que si me siguierais por mis redes sociales sabíais que por Twitter dije que voy a cambiarme la habitación, que es que la he pintado, he comprado muebles nuevos, o sea, la estoy cambiando totalmente para darle un toque diferente a mis vídeos. Como aún no se puede ver porque no está terminada, pues grabo aquí en el salón de mi casa. Oye, antes de empezar este vídeo tengo que deciros una cosa y es que si me siguierais por mis redes sociales también sabríais que estoy haciendo el Roll Yourself, de hecho ya está casi terminado, ¿vale? Así que el domingo que viene finalmente tendréis el Roll Yourself, que iba a ser para esta semana, pero ha sido imposible. Que lo que quiero deciros es algo muy importante, o sea, algo que tengo muchísimas ganas, estoy muy, muy, muy ilusionado, es que voy a proponeros una cosa, un reto. No sé si os suena Illumination Entertainment, 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 que es el responsable de éxitos mundiales como Minions o Mascotas. Que eso os va a sonar segurísimo porque son películas que son lo más. Pues resulta que pone en marcha esta acción para el estreno de la película Kampo, que seguro que os suena y habéis visto algún tráiler, porque es la película de animación de estas navidades donde Andrea Compton, por si no lo sabíais, hace el doblaje de uno de los personajes. Y sí, si ya habéis visto el tráiler, y si no os lo dejo aquí en la caja de descripción, ya sabréis cuál es mi personaje favorito. Para qué ponerse picante, ¿no? ¡Ah, es que es adorable! Os juro que cuando vi el tráiler por primera vez dije, este es mi favorito. Pues sí, ese voy a ser yo. Gunter, Gunter, Gunter. Joder, es que me pueden decir cómo se pronuncian estas cosas. Pues bueno, voy a proponeros un reto, que yo creo que os va a gustar muchísimo, porque a mí os juro que me encantaría hacerlo. Y no puedo. Y no puedo porque voy a ser coax. Coax, sí. Y es que resulta que van a hacer un concurso, como en la película. Y habrán cuatro coax conocidos, ¿vale? Cantantes, sí. Entre ellos Currice, por ejemplo, que lo conoceréis todos por YouTube y todo eso. Y dos más. Tenemos cuatro coax. Y entre ellos estoy yo. ¡Ay, qué emoción! Aquí abajo os dejaré todo muy bien explicado, pero yo por si acaso os lo cuento todo aquí en persona, cara a cara, para que me veáis. Habrán dos fases. Una del 14 de noviembre al 24 de noviembre, donde se seleccionarán cinco finalistas, ¿vale? Y la segunda fase empezará el 25 de noviembre. Y el día 2 de diciembre se dirá quién es el ganador. Habrá un ganador por cada coax. O sea, cuatro ganadores. ¿Qué tenéis que hacer? Es tan fácil, o sea, tan fácil. Tienes que subir una cover de un minuto máximo de vuestra canción favorita. La que sea, la que sea. Que queréis Lady Gaga, como a mí me gusta, y como a Gunter también, Gunter, Gunter, no, no. Pues genial, que queréis a Camela. Pues Camela, no pasa nada. Pero tenéis que hacerlo porque habrá un super premio. Super. Esta mano no paro de moverla porque esta está aquí. Esta mano está ya loca. El super premio es grabar y cantar conmigo y con los otros coax, que es que no sé si puedo decir. Un tema compuesto y producido por Chuso Jones. O sea, muy fuerte. Que además participará en la grabación del tema. Y es que además se grabará un super videoclip que se estrenará en los 40. ¿Ya? Lo he dicho todo. Bueno, y no solo eso, porque a mí lo que más ilusión me hace es que nos podremos conocer. Y sé que muchos, muchos ya estaréis pensando, pero si este chico no canta. ¿Qué dice? Este chico no canta. Pero tengo ilusión y ganas. Y bailo. Y es que podéis cantar una cover cantando y bailando a la vez, porque ya sabéis que con eso a mí me ganáis. Quiero que sepáis por encima de todo que este concurso no consiste solo en cantar, sino en superar tus miedos, tus inseguridades y también en cumplir tus sueños. Y bueno, yo solo digo que espero que elijáis mi equipo, porque quiero ser vuestro coa. Quiero veros a todos ahí participando y subiendo vuestros vídeos. Acordaos que aquí abajo en la caja de descripción podréis leerlo todo y saber cómo hacer paso a paso todo. Y quiero que os presentéis, ¿por qué? Porque no solo habrá premios para los ganadores. No. Sino que habrá muchísimo más premios. Y oye, quién sabe, igual, igual vamos a ver el estreno de la película juntos al cine. Oye, yo... Vosotros ya haced lo que queráis. Y nada, eso, que estoy súper, súper ilusionado de estar aquí para presentaros este súper concurso. Y que nada, que espero que os animéis. Y muchísimos besos a todos. Suscribiros a mi canal y seguidme por mis redes sociales. Nos vemos y os veo. ¡Mua! ¡Uy!